En esta edición de La Comunidad les presentamos la zona hotelera de Santo Domingo, junto a la terminal terrestre. Hablamos de la cooperativa Echanique Cueva. A la vista, sus calles llenas de polvo y hueco, son la carta de presentación. O sea, en el tiempo del verano es el polvo, o sea, mucho polvo, lo que pasa a los buses, y a ese tiempo del invierno, mucho lodo también. O sea, la calle se daña, se pone fea, incluso también a harto hueco también hay a veces aquí. Investigando más a fondo, existe una cancha llena de basura y maleza por doquier. Según algunos vecinos, en medianoche, esto se vuelve tenebroso. Los homosexuales vienen a fumar ahí, se me entiende, ya más o menos, todo. A cometer actos ilícitos. Claro, todo eso, toda la vida, todos los días pasa eso. Ya los otros vienen a fumar, esos que son fumadores, todo ahí. Una de las razones por las que las cooperativas se vuelven peligrosas, es por las zonas montosas y posibles canchas sin iluminación. Hay asaltos, robas, aquí ya todo el mundo, hasta uno mismo se paga aquí, peso aquí mismo. Los moradores del sector se encuentran preocupados y atemorizados por los espectáculos que a medianoche se pueden ver desde las ventanas de sus casas. Piden más atención y rondas de los uniformados. Piden más atención y rondas de las ventanas de las ventanas de las ventanas de las ventanas de las ventanas.